Gracias. Ok, primer juego. Santex, ¿cuándo? Breen, hay una situación aquí. Como bien Santex es la Liga C, ya pasa a no serlo porque ganó el primer torneo de Liga C. Pero ahorita está demostrando resultados excelentes. Y bueno, los resultados que vamos a ver... Pilla, 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 que están pasando cosas... 29% por parte de la suya. Santex está ganando las primeras interacciones en porcentaje. Vemos el E-Tribune. ¿Qué está pasando acá, señoras y señores? Vamos a bajar un poquito. Este watch calladito. Obvio que tenemos que comentar, pero con calma para que no haya presión ese... Ope smash. Yo te seré honesto, yo no sé qué hace Kazuya. Yo tampoco sé nada de Kazuya. Yo veo eso. Y yo voy a comentar golpes. Coñazo fuerte. Pegó dos golpes, el electric y lo mató. Porque yo sé que es electric y ya. Efectivamente. Bueno, a mí de tanto a Quantum parece que se le está dificultando poder regresarse al stage. Vemos que le hace back through para quitarlo... Para quitarse la presión del stage y se poner en desventaja a él. Sin embargo, tú y yo sabemos que ese Olimar se fue a morir. Sí. El Olimar está... Efectivamente, un Grappi a tu casa. O sea, yo supongo que eso es Grappi. Sí, lo abrazo y listo. Y lo mandó a mimir. Ok, y ahora hermano... Lo está haciendo bastante bien, de verdad. Yo atrasado, yo atrasado yo. ¿Sabes quién es el celular? No sé, creo que de Oliver. Sí. Ok, perfecto. Estamos viendo un 153% por parte de Kazuya. La cuestión está complicada. Kazuya es un personaje muy pesado. Cuesta que muera. Y es muy probable que en dos conversiones de Tuki Tuki... ¿Se puede morir el Olimar? No, Electric y a mimir, güey. No. Por favor. Y queremos bañar Steve, hermano. Sí, el problema fue Steve. El problema fue Steve. Se devolvió 209% para poder finiquitar esa Tuki. Hay que ser honestos. Quantum no está lejos de poder conseguir algo. Simplemente... Mira, mira cómo lo está volviendo muy bien en el Edge. Trabajo de neutro y trabajo de spacing que está teniendo el Olimar como tal. Mira, 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 mira. Se igualó completamente el match. Estamos ahí echándole... Lo sigue manteniendo fuera del Stage. Santa es que tiene que buscar calmarse un poco para poder recuperar otra vez y recetirla en neutral. Y buscar buenas interacciones como esas que se termina... Hermano, un graba 60%. Y lo mandó a mí mismo. O sea, no, no hay chance. Y yo dijo, no, güey. O sea, en Guacara se tienen que bañar dos veces nada más por huarca suya. Yo digo que no hay que bañar a ningún personaje, la verdad. Todo es cuestión de mentalidad y bueno. Optro de parte de Olimar. Ese porcentaje, si eso termina de matar. Está bien, estamos 0-0. Una partida muy igualada. Si tú sabías que si Olimar tiene pigments azules, su Optro van a hacer más daño. Creo que es la cosa. Ah, sí. Tenía... Bueno, yo... Una noción, ¿verdad? Yo tengo el... No, yo tengo el conocimiento, es de Broll. De Broll. TVH. No jugué mucho. Broll. ¿Qué fue eso? Esa recuperación está un poco rota, pero... No, no, no. Está bien. Es lenta. Sí. Es lenta. Pero se logró recuperar de algo tan peligroso como eso. Tengo entendido, los amarillos te golpean más en aéreos. Electrocutan. Electrocutan y en aéreos. El blanco lo que te hace es que cuando lo lanzas te quita que 50%. Imagínate así. Antes que no te ha mostrado ninguna piedra. No te ha mostrado nada. No te ha mostrado nada. Tiene que recuperarse. Se recupera excelente. Bueno. Ah, bueno. Y esa cosa es que cuando lo lanzas es más fuerte. Sí. Se recupera sin ningún problema. De hecho, interactúa con Quantum. Y eso se termina de llevar... No estoy seguro. Se termina de llevar el set. La peli. Y... ¿Le cena esto? Yo veo a... Yo veo a Santex en Topocho, fácilmente. Yo también veo a Santex en Topocho. Esto no es mentira. Esto es... Esto no es un simulacro. No. Esto es una realidad. No quiero ir en el Topocho. Ok. Es inmune de... El amarillo. Tira a Santex, gracias. Eso es por los datos. Cualquier cosa, datos. ¿Veremos los mismos match? Yo creo que sí. Yo no vería un cambio. No, lo mismo match. Quantum es... Main Polymer. No, y se la dio, pues. Lo fue espectacular. No hay problema. Sí. Vamos a ver si logra conseguir alguna respuesta en una adaptación en este siguiente juego. 2-1 jugador de Dio, de Santex. Este... Dio. Se llama Dio acá. Claro, porque se bora, 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 bora y te mata de tres bora, bora. Exacto. O sea, eso es lo que a él le gusta. Estamos viendo que ahora Quantum lo está... Efectivamente, lo de la Love Smash por The Wink. Lo está gualeando correctamente. Sí. Mira, es aquí cuando no tiene que dejar entrar el stage, pero... El problema son estas interacciones. Sí. Mira eso. O sea, hermano, o sea, te partes el lomo por sacar un 70% y el tipo de tres interacciones te mata. Buen bien de parte de Quantum. Muy bien buscado, la verdad. Y termina de quitarse los primeros estos de Dio. Ahí vemos a Dio reflectando uno de los Pikmins. Otra cosa que sabe hacer. Y el Love Smash que termina de borrar plastos de Quantum. Hermano, el tipo entró en el... Vamos a ver, en la memoria del... Que puede llegar a ser Quantum. De GameQ y borró la partida de Pikmin, güey. De Pikmin, sí. Con un solo Love Smash. Ven, ven, ven y chance. Sin embargo, este... A ver, baja para... De desgardearlo, pero no pasa nada. Están otra vez en el stage. Se quita el Pikmin de una vez, ¿oíste? Sí. Es increíble lo que puede hacer Kazuya. Parece un hard contact, ¿no? Honestamente. No, no. Entonces, Kazuya sería hard contact para todo personaje de Dio. Pero no, eso... Bueno, lo es también, pues. Son cositas de cómo funciona Kazuya. Obvio, o sea, sí. Es una respuesta a esa interacción. Pero... Las conversiones que está haciendo Quantum ahorita son bastante clean, la verdad. Sí, estamos... Quantum tiene el completo control de Mac. O sea, ya se adaptó. Ahorita lo tenía Santex. Pero ya ahorita están en neutral otra vez. Santex no ha logrado llegar a las conversiones. Ese es el detalle. Sí. Ese es el único problema de Kazuya, pero como que a Santex igual no se le dificulta cuando él consigue entrar. Es como cuando Tanjiro ve el hilo y listo, te decapita. Efectivamente, pues. Pero no se puede decapitar si Dijon es un Kasper. Mira, eso... O sí, lo ha decapitado. Le abrazó el cuello. Una situación... No, Ibenes. Tenemos una situación de ventaja por parte de Quantum. Increíble lo que va a este niño. Puede matar a Santex en una interacción, hermano. Y ahí va la interacción. Ojito. Tuqui. Ok, ya listo. Otra vez estamos por parte de Reflect. Ok, ojito. Te puede matar de un Opi. Tranquilamente ahorita. Ok. 154-102%. La partida es para cualquiera. Ah, se la termina de llevar. Se la llevó Quantum. Van uno a uno. Está bastante ahí. Si no me equivoco. Aparecer Quantum si supo... Ok. Cuanto si supo adaptarse. Ok, gracias, René. Gracias, René. Siempre cuando tenga ese porcentaje. De igual manera, Kazuya como te mata en el porcentaje. De hecho, Brinny acaba de decir que el macho está a favor de Kazuya. Ok, ok, ok. Ok. Son cositas. Brinny es un carácter muy inteligente. Conoce muy bien el juego. Hermano, se llama Brinny. Si fuera tonto, coño, terrible. Se llama Cerebro. Esa es el Cerebro. Bueno, hay un Pro Controller acá molestando. ¡Pro Controller! Ya. Pero probablemente sea el... Se leía ahí. Cuidado si Pro Controller y era el mío. ¿Era el tuyo? No. Probablemente. ¿Dónde está el mío? Esto lo tiene en esto. Bueno, avisa ahí antes de que pase algo. Uy, cuidado. Muchachos tienen paciencia. Bueno, muchachos, un Pro Controller molestando. Nada del otro mundo. Lo de siempre. Los Pro Controller. Aquí. Acabaron de dar la señal de Pro Controller. Increíble. Ah, creo que este... Listo, 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 listo. Listo, listo. Listo, volvemos al torneo. El último juego de... Santex. Y cuantos. Tranquilo, como te dije. Mira, se rompió la silla. Está aquí. Joder. Se rompió la silla. Partes otra silla. Coloca nosotros meto pato. ¿Qué es con él? Siempre. Siempre cuando hay tiempo. Los colocamos nosotros para los dos. Sí, sí, sí. Ey, ¿por qué? Pusiste ese panel azul para acá, bro. Están amenazando la vista. Ponlo para la pared. Bueno, venimos a Hollow Bastion. Hollow Bastion, gente. Hollow Bastion. Venimos. Tuki Tuki por parte de Santex. Lo ha logrado. No tiene el borde, pero ya igual... Cuando se está reposicionando para ver si termina de pegar unos pigments. Vemos que esta vez sí está buscando conectar las interacciones. Pero le... Nada que hacer. La stock fue eliminada. Desterrada del juego. La anularon. Se fue. Saquen bar, por favor. No estoy seguro que acaba de pasar, pero pasó muy raro. Hermano, o sea, mira. Si Quantum tiene una joyería, la acaban de robar. La acaban de robar y se paraba de oro. Así es, o sea, no hay chance. O sea, toda la ropa que tiene por el momento Santex la tenía Quantum en su tienda. Un gravis. Ay, lo deja en una mala posición. 40% es un gravis, hermano. Lo deja en una mala posición y sí. Vamos a ver cuánto hace, cuánto para poder cerrar este kit de stock. El casco aguantó, pero no creo que aguante lo suficiente. Obviamente Santex no se va a dejar tan fácilmente. Si entra así, probablemente pase un gravis. O sea, si Quantum consigue el espacio correcto, va a ser lo mismo que el match pasado. Tiene que calmarse, está tranquilito, hermano. No vas a matar todavía. Calma. Ok, ok, ok. No, no. Se puede recuperar. Tiene ganas. No, pero tienes el rojo, hermano. Y el problema fue Steve. Ay, chamo, la verdad que ya no entienden de esta comunidad. Sin embargo, muy bien de parte de Quantum. ¿Cuánto tiene que mantener la calma, repito? No, pero Santex lo está haciendo de maravilla con su personaje. Santex, no cabe duda de que... Me voy, me voy, te acercas, te pego. Lo que está haciendo es una barbaridad infinita, de monstruosidad, implacable, como lo que acabaste de ver. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbase por ese Upmash, gente, por favor. Porque los Upmash desaparecen, hormiguitas. Sí. De hecho, llegamos a 200 suscriptores en Smash Carabobo. Excelente, excelente. Qué bonito. 12 personas viéndonos. Aquí no hay nervios, gente. Los nerviosos son los que están jugando. Yo estoy un poco nervioso entre sets. Sí, está bien. Bueno, sí. No sé la idea contra eso todavía. Estamos viendo que... Yo soy nervioso en el tercer match. Cuando gané el match, yo estaba así con... Sí. Y después me conseguí. Hablemos de lo que está pasando. Santex tiene que recuperarse. Quantum que no lo deja entrar. Todavía está en el edge. Fer. Te tiro al Pikmin. Santex tiene que estar claro. Tiene que ganar interacciones. Sí, logra ganar una o dos interacciones. Estaba buscando cerrar ya el set. Pero Quantum no da brazo a torcer. Y lo termina de... Lo voy a decir. Esperorán. Espe. Lo... Espeolar. Yo me equivoco. Espeolar. Cuando me pongo nervioso. Es que tiene una vaina que me pone... Los pelos de punta. Mano, mano, mano. Ya va. De punta. Tenían los pelos de ese Oliman. ¡Eso es! Eso es. Eso es, hermano. Eso es. Conversión a Opi. A mí, mire. Buen juego, gente.